El colegio de la Asunción de Granada Se llama C3 Pelón, me gusta el nombre Se controla con el mando de la tele, cualquiera, o sea, cualquiera vale Y Bluetooth del móvil Voy a conectarlo Tiene un detector de ultrasonido Lo que hace, suena el nombre como que muy pro, pero en verdad es una tontería Lo único que hace es detectar si tiene algo delante y medir la distancia a la que está Esto lo hace gracias a un pulso ultrasonico Que lanza el pulso y calcula lo que tarda en llegar otra vez al receptor Con eso y una formulilla Calcula a la distancia a la que tienen las cosas Entonces, gracias a esto, si detecta que se va a chocar con algo Escanea lo que tiene a su alrededor Se hace un mapa de... bueno, como un mapa Una especie de mapa Y ya decide lo que tiene que hacer Entonces, como veis, si ahora mismo me pilla de frente Pues retrocede y se va un poco Hacia el lado Tiene también conectividad GPS Por eso es de que me lo compré para una cosa Y bueno, también se lo ha puesto Y en cuanto pilla satélite, el caso es que tarda Pues aquí te muestra la latitud y la longitud en la que está el GPS Porque en un futuro quiero hacer navegación automática Esto lo he hecho, no sé si aquí ya lo han dicho más de una vez Con la plataforma Arduino Bueno, que no es Arduino El Arduino me lo he hecho yo Porque las placas normalmente oficiales de Arduino cuestan unos 30,25 euros Y bueno, yo lo que he hecho es comprar el chip que tiene Y soldarlo todo a mano Me ha llevado un fin de semana O sea, un fin de semana, un verano Muchas quemaduras los veo Y quedarme sin dinero Porque me ha costado un poco de dinero Eso, que tiene dos arduino Por eso es doble núcleo Bueno, doble núcleo Porque uno se encarga de controlar todo el tema del GPS y sensores externos Y otro se encarga de gestionar la movilidad de los motores Junto a este chip que veis aquí es como el cerebro Y este es como el que controla todos los motores Lo que se llama un driver Que siempre lo habéis visto en el ordenador Tiene conectividad Bluetooth Low Energy 4.0 Con lo cual, gracias a una aplicación que he también hecho yo Para el móvil Lo podemos controlar con Bluetooth No sé si lo veréis muy bien Esta es la aplicación Que bueno, tampoco es muy bonita Pero tiene lo básico Adelante, hacia atrás, gira izquierda y gira derecha Entonces, emparejamos el dispositivo Emparejamos el dispositivo con este aparatejo de aquí Que es lo que se encarga de gestionar todo el Bluetooth Es un aparate que se llama HC06 Es más chino que todo Pero es que no tenía presupuesto para otra cosa Principalmente eso es Está comprado todo en China Por eso es que no tengo mucho dinero Pero hay algunas cosas Que supongo que los que hacen impresoras 3D y tal Conocerán Que siempre compro a la marca Pololu Que es americana Y le he comprado los motores y las ruedas Que eso ha sido lo que más me ha dejado sin dinero Entonces, lo que hacemos Nos conectamos al dispositivo Y ya podemos controlar el robot Vale Y Otra cosa que también También me compré el sensor Y ya lo puse Porque he puesto a buenas cosas Le puse también el sensor este Entonces Tengo metidos en el robot Los códigos que emite este mando Mediante infrarrojo Entonces Se puede controlar con el cambiar de canal Es que si lo pongo aquí en el suelo Se va a matar O sea que Mejor no lo pongo Que para que veáis lo del Todo terreno tampoco es Vamos a ver Ahora lo pongo por ahí Ahora lo pongo por ahí Antes de despellearse Frena Y tira Todo terreno no lo pongo aquí en el suelo Todo bien Para que veáis como funciona el tema El tema de los infrarrojos En los mandos Que es algo que no mucha gente se fija Pero bueno Esto lo que hace es emitir una luz A ver si busco la cámara Emitir una luz Que no es visible a los humanos Porque la frecuencia Es menor a la de la luz visible Entonces Si lo ponen Las cámaras Son capaces de captar esta luz Entonces No se ve muy bien Se ve Que Como que se enciende La bombillita A ver si he pillado esto ya Y bueno Poco más Esto está montado en lo que se llama un servo Que es lo que hace que El sensor ultrasonico rote Porque si no He visto otros diseños que tienen aquí De estos sensores Pero Pero mucho Alrededor del robot Entonces yo lo que hago es Montarlo en un Como en un motor que gira Y Permitir que de toda la vuelta Esto lo he hecho básicamente Porque no me iba a poner a comprar un montón de Sensores Porque tampoco tengo dinero Ese es el principal problema De mi robot Que son low cost Y ya está Poco más La batería es Nueva Que me he podido permitir Comprarme una batería buena Por lo menos Se llaman baterías lipo De polímero de litio Que son Más o menos parecidas A las que llevan los móviles He elegido esta Porque Son mucho menos pesadas Tienen algunos inconvenientes Para cargarlas Porque son mucho más delicadas Pero Pero bueno Me he podido permitir El cargador Y Y las baterías Futuros proyectos que tengo Pues Me he pasado ahora al aire Y estoy intentando Un avión Ahora Controla también por el GPS Porque El GPS era principalmente Para ese avión O sea que A ver como sale El tema ese del avión Pero bueno Si tenéis alguna pregunta Totalmente No En el colegio No me enseñan nada de esto Ojalá Sí Uy Se me ha olvidado decirlo Eh Todo esto De las conferencias Lo estoy empezando a hacer Porque Granabot Que es el Federico Coca Y la camiseta Eh Pues bueno Desde que Fui a un concurso Con ellos Pues Más o menos Me hizo Me hizo gracia El tema de hablar de Del Roboya Que a tanta gente Le interesara Porque yo creía Que esto no le iba a interesar a nadie Era el único friki Aquí en Granada Pero Por lo visto no Eh O sea que Gracias A Federico Y bueno Empecé Todo el tema este De la electrónica Hace ya Tres o cuatro años Gracias a mi padre Que Que le gusta todo este tema Y a mi hermano Que está estudiando ingeniería Y me ayuda En todos los temas En todos los temas técnicos Que yo no No entro por ahí Y es el que me ayuda Una otra pregunta Una otra pregunta ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.